Tengo aquí un tema del debate, este que tenéis aquí se llama Jordi Turuy, y es el secretario general de Junts, y es un íntimo de Agatha Crispi. Bueno, si sabéis que Agatha Crispi, bueno, en fin, se maneja bien por estos... pero que no esté, pero que no esté, pero que no esté, y si no está no le digáis nada, ¿eh? Que si digo que es coleguilla de Jordi Turuy, lo más probable es que se me cabre ahí con razón. Bueno, el secretario general de Junts advierte a Sánchez que sin referéndum, colorín colorado a la legislatura. El partido de Puchemont y el PSOE se reunirán nuevamente en Ginebra, y digo yo, ¿por qué se tienen que reunir en Ginebra? ¿Por qué no se reúnen si no son ilegales? Nada de eso. Porque cuando decían, no, está habiendo unas reuniones en Zurich, con los etarras, ya, pues que los unos eran terroristas. Tampoco era cosa de que se paseasen por Madrid, pero es que estos, no sé, ¿por qué se tienen que reunir? Bueno, claro, evidentemente por Puchemont, ¿no? Que se querrá estar allí. Pero el resto de las reuniones las podría entrar en Madrid como personas civilizadas, ¿no? Pero bueno, evidentemente es por el prófugo. Junts per Catalunya no para y sigue presionando al gobierno de Pedro Sánchez para que cedan todas las cuestiones que se le pongan encima de la mesa. Ya lo hizo la semana pasada amenazando hasta el último momento con votar no a los decretos del Ejecutivo y obtuvo un generoso resultado a cambio. Conseguir el compromiso del gobierno de publicar las balanzas fiscales o traspasar las competencias sobre inmigración a Cataluña es el botín último de la gente de Puchemont. No, el botín último es otro. Todos sabemos cuáles. Y ahora, pocos días después, con lo que quiere apretar es con el referéndum. El secretario general de Junts. El secretario general de Junts no es nadie al lado de Arrolate que se acaba de suscribir. Eso va a partir. No puede ser, no puede ser. Me vais a obligar a poner otro aplauso, lo cual yo lo veo bien. Pero para este aplauso, a ver, ¿cómo se llama la persona que se acaba de suscribir? M Alma. M Alma. Voy a dar M Alma. Para darte el aplauso me voy a poner mis gafas de monedero. Bueno, bien, vamos allá. Este, este patrillo. Ahí, ahí, ahí. La más le he bailado. Aplauso bailado. ¿Qué más queréis? Bueno, Indigo Boy. Bueno, Indigo Boy esta que se sale. Acaba de regalar una suscripción de nivel 1 a la comunidad de Díaz Villanueva. Ha regalado un total de dos. Indigo Boy se me han acabado los aplausos. Pero te puedo dar, no sé, la mandanga no te la puedo poner. Pero te puedo dar, a ver, a ver, a ver. Te puedo poner, no lo sé, darte esto. Ahí. Indigo Boy. Para ti. Muchas gracias. Bien, vamos con... Ya me he perdido. Conseguir el compromiso del gobierno de publicar las balanzas fiscales, tal, no sé qué. Colorín colorado. No sabemos que hagan colorín colorado. Y ahora, pocos días después, con lo que quiere apretar es con el referéndum. El secretario general de Junts, Jordi Turulli, lo ha dejado claro. Si el Estado se niega en redondo, colorín colorado. Pero el Estado entiende a Tío Antonio. Colorín colorado a la legislatura. Vale. Vale, vamos a ver. Els matins, TV3. Ens tornarem a reunir, bé de leerlo en català, eh? Però ja posarem les gafes. De monedé. De monedé. Ens tornarem a reunir amb el PSOE, eh? Aquest mes d'higiene. Parlarem del referéndum i del finançament. Jordi Turulli, secretari general de Junts. Els matins, 3CAT. Vale, vamos a ver qué nos cuenta. A part, vull recordar que tenim la mesa de negociació amb el mecanisme internacional de Ginebra. Es torna al riu aquest mes de gener? Exacte. Tenen data? Sí, sí, sí. Serà abans que acabi el mes. És el mes de gener. El mes de gener. És el mes de gener, segur. El que passa, insisteixo una altra vegada, aquest mecanisme, vista l'experiència de l'altra vegada, amb totes aquelles escenes de l'aeroport i seguiment, etcètera, doncs ens ha demanat això. No discreció, sinó segretisme. Però que ja ha dat a... Bueno, pues ahí le tenéis a Turull. Le tenéis, gran tipo. La verdad es que no sé muy bien yo quién es Jordi Turull. Bueno, le he leído cosas suyas por ahí. Vamos a investigarle un poco. Vamos a investigarle con Google. Jordi Turull Negre. Se apellida Negre. No es coña. Se apellida Negre. Negre. Parets, Barcelona. Este tipo nació en el año 66, según veo. Aquí es un político español. ¿Cómo que español? Ay, que tampoco vamos a cachargarlo. Es que no es una Wikipedia. Esta ya sabe que está manejada por el farcismo. Y ahí le tenéis. A ver, ¿qué ha hecho? Licenciado en Derecho. Pues este lleva en esto toda la vida. A ver, a ver, a ver. Secretario general de Junts. Fue diputado en 2019 en las Cortes Generales del Parlamento de Cataluña de 2006 a 2019. Vale. Fue presidente comarcal de Convergencia del Valles Oriental y presidenta de la Federación de Comerciales. Vamos, que lleva toda la vida en esto. Porque va en el 66, así que... Ah, aquí va antes, antes. Hay tirse antes. Pues que este sí que lleva enchufado en el politiqueo toda la vida. Vale. Empezó a trabajar como funcionario municipal en el 90. El nació en el 66, tenía 24 años. Desde adolescente se ha dedicado a la política. Empezó a militar en las juventudes de Convergencia en el 83. Tenía 17 años. Y en Convergencia Democrática de Cataluña en el 87. Tenía 21. Fue concejal en el Ayuntamiento de Paredes del 87 a 2003. Es decir, en el 87 con 21 añitos ya estaba viviendo de esto. En el 91, 95, 99 fue cabeza de lista por Convergencia y Unión, pero en ninguno de los casos fue elegido alcalde. Entre el 91 y el 96 fue diputado en la Diputación de Barcelona y en el 96 fue nombrado director general de INCABOL, Instituto Catalán del Voluntariado, cargo que mantuvo hasta el año 2000. Bueno, pues aquí lo tenéis. Un pura sangre, un pura raza. Este sí que es... No sé si es pura raza catalana, pero... Que supongo que se tendrá por tal. Pero desde luego pura raza político es al 100%. Tiene un currículum... Ha hecho el cursus honorum completo el tal Turui. Bueno, a ver qué... Bueno, ya lo hemos escuchado. Hay que ir al... Burócrata profesional, dice aquí efectivamente. Burócrata profesional. Así lo ha dicho en una entrevista en TV3 en la que ha insistido en que sigue vigente el referéndum ilegal del 1 de octubre. De hecho ha explicado que lo único que le puede quitar legitimidad a esta consulta y a la Declaración Unida Talal de Independencia es un referéndum vinculante y pactado con el Estado. Y ha precisado que de eso va el acuerdo y las reuniones que están manteniendo con el PSOE para que esto salga bien. Bueno, aquí cuenta un poco para el... Precisamente el secretario general de Junts ha avanzado que este mes de enero se volverán a reunir. Eso es lo que nos ha dicho nosotros como hablamos catalán a diferencia de otros. Yo sé que toda la gente que ve la contra en directo habla catalán. Pues ya se ha dicho en Gené. Pues en Gené. Se volverán a reunir representantes de Suiza para seguir avanzando en el cumplimiento del pacto, del pacte. Que ambas formaciones firmaron de cara a la investidura de Sánchez. Hay que ir empezando a llamarle Pérez Sánchez. Tal y como estamos... Es que eso de Sánchez suena como muy del farcismo, ¿no? No sé. Muy españolazo. Habrá que cambiarle a Sánchez. O Sánchez, no sé muy bien cómo es. Turui dice que ya se sabe la fecha. Pero que en esta ocasión habrá secretismo. Como que no lo hubo en la anterior. Tal y como ha pedido el mediador internacional, que es el salvadoreño este. Que sigue esta reunión. Eso sí, el dirigente de Junts ha explicado que dos son los grandes temas que van encima de la mesa. Referéndum y financiación. Es decir, el referéndum y después la ITA. En esta reunión, que será la segunda que mantendría en ambas partes, tras la que tuvo lugar en Ginebra en diciembre, pero no se abordaría las últimas sesiones de Sánchez, entre ellas la ley orgánica, que permitiera la generalidad y la gestión integral de la inmigración. Bueno, es que eso ya no hay que hablarlo. Eso ya se ha concedido. Ya no hay que conceder nada nuevo. Lo ha repetido hoy por activa y por pasiva el líder de Junts, después de que el presidente del gobierno haya firmado, entre otras cuestiones, que la expulsión de inmigrantes corresponde al Estado. Bueno, dijo claro, esto lo dejó clarísimo, Félix Bolaños. Que era integral. Pues si es integral, es integral. La expulsión de inmigrantes corresponde a Jordi Turui. Pues bien, Turui ha dejado claro que lo que no vale es decir eso no, porque entonces no es integral. Efectivamente, Jordi Turui tiene razón. Todas las competencias en inmigración tienen que ser posibles. Todas, efectivamente. Aún así, ha recordado que Pedro Sánchez ya ha cambiado opinión con la amnistía, porque en un primer momento decía que no era constitucional y ahora defiende lo contrario. Pero ha asegurado que lo que se pactó con el PSOE es que a través de una ley orgánica se deleguen las competencias para que la generalidad tenga la gestión integral. Por lo tanto, ha precisado que han de ser absolutamente todas las competencias. Bien. Este tema del referéndum lo comentaba hoy en Twitter. Lo comentaba en Twitter de la siguiente manera, que no me acuerdo muy bien cómo lo he puesto, pero lo voy a ir a mirar. Lo voy a mirar, pero lo tengo aquí. Cuando esto, ahí está. Decía, no lo llamarán referéndum y asunto zanjao. Ya está. Hablarán de... Y esta es la palabra que era, que no me acordaba, porque es que es un título largo. Hablarán de auscultación democrática para el empoderamiento popular y la convivencia plurinacional en clave progresista. O algo por el estilo, vamos. Todo en perfecto política es sanchino, que es de abundante verbosidad. Pues se lo regalo. Félix Bolaños, te regalo el nombre. Yo encantado. Todo sea por la convivencia y por el progresismo. Todo sea por esto. No llamarán así y habrá referéndum. No hay más. Es decir, de la misma manera que habrá amnistía, de la misma manera que ha habido todo. Estos tipos lo que no pueden es... Lo que no pueden es permitirse un paso en falso. Si me entendéis. Se dependen mutuamente el uno del otro. Pero quien tiene más que perder en el caso de que vayamos a elecciones es Pérez Sánchez. Es el tío Antonio. Pero con diferencia, además, porque unas nuevas elecciones y adiós muy buenas. Mientras que estos de Junts, una vez tengan la amnistía, ya tienen a Pucci en casa. Ya se puede presentar a las elecciones porque quedará completamente limpio de polvo y paja. Y además, en el caso de que gobierne el PP, claro que tendría que hacerlo lo más probable en coalición con Vox. Pues imaginaos, me ponéis aquí el oncle Antoni. Pues el oncle Antoni tiene mucho que perder. Me encanta. Oye, bien jugado, pero muy bien jugado. No sabía yo cómo se decía eso en catalán. Bueno. En el caso de que ellos, bueno, no tengan ya esa posibilidad de presionar tanto al gobierno porque esté gobernando Feijóo o con tal, bueno, pues podrán salir a la calle, montarle otro 1 de octubre. Todo con Puigdemont en casa. Ya hablaba. La amnistía no se puede revertir, ¿no? Sí que, evidentemente, algo pierden. Y es tener al presidente de gobierno cogido por, ya sabéis qué parte, pero no pierden tanto como el oncle Antoni. Que el oncle Antoni, pues se queda sin nada. Se queda sin poder. Diréis, bueno, pero puede por ahí pillar alguna canonjía. Bueno, a él lo que le gusta es Moncloa. Y a él lo que le gusta es el Falcon. Y a él lo que le gusta es ser el dueño absoluto del Estado. Claro, sin eso se quedaría. Así que, lo que no sé es cuándo. Digo yo que vendrá antes la amnistía. No se querrá meter en el referéndum o así. Pero se buscará una cosa de estas. Una, ya digo, una auscultación democrática y resiliente de algo. Pondrán a todos los, como decía antes con Lupe, al equipo de opinión sincronizada a opinar sobre el tema y a defender el caso. Es decir, no, pues es que esto en realidad es bueno para todos. Porque, claro, con esto ya se gana la convivencia. Con esto ya el problema, los problemas que hemos tenido en Cataluña se acaban para siempre. Es simplemente unas preguntas. No va a ser vinculante. Por supuesto, los otros dirán que sí es vinculante. Entonces vamos a ver. Con una pregunta así un poco enrevesadilla. Vamos. Y luego ya verá cómo sale de eso. Ya verá cómo sale de eso. Así que, bueno. Ahí es. Eso es un poco de lo que va a ir el tema. Con esto del referéndum. O, vamos a mi denominación, a la auscultación democrática para el empoderamiento popular y la convivencia plurinacional en clave progresista. Agatha Crispi, tradúcemelo al catalán para poderlo decir en condiciones. Es una... No. 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 ¡Gracias!